que transa banda el día de hoy vamos a ir al estudio combiné vamos a grabar una entrevista un poco diferente a todas las que grabado si les gusta me gustaría que me dejaron su opinión en los comentarios para próximamente estarlo haciendo de este modo con diferentes raperos entonces por lo pronto es todo no les voy a dar el gusto mientras yo esté de pie siguiendo mi camino no me verán caer y no pienso darles gusto mi sueño no truncaré voy a dar el gusto mientras yo esté de pie siguiendo mi camino no me verán caer y no pienso darles gusto mi sueño no truncaré yo sólo vine a complacer a los que anda bien por acá está el estudio por acá está todo este pedo acá está secuencia doble y pues aquí hacemos todo el business de lo que es las ediciones y las rolas desde aquí salen aquí es donde se hace toda la magia para que vean banda que estaba muy buen equipado todo está el micrófono todo rapero debería de tener su propio micrófono en su cuarto y pues acá está toda la onda que ha venido ahí está un pequeño mural de toda la banda que ha venido faltan más porque pues no las he sacado pero pues hay dos o tres bandas ahí anda el caru ahí está todo el clip y el mister bliner el mister yossi fatal el deponer el cuba el vino ya pues un chingo de banda toda la banda que viene a grabar tomas una foto y aquí está plantada en el estudio va se va a quedar en el muro de los recuerdos esta foto con el yo sí güey de dónde salió fue cuando hizo su evento en en antigua penal bueno no fue evento fue acá como una convivencia y grabó su vídeo de la cámara de atlán y pues siguiendo a toda la banda de atlán esta foto fue de la grabación de la estricta lo flacoso con que hubiera y el teponer si mon ahí fue en las juntas me parece creo que es en cuatro esquinas y pues ahí anda hasta la banda también ahí andamos en todos lados igual tienes algunas capturas de tus vídeos que has sacado sincho ahí está el de mundo nuevo está el de estos así con teponer también también está este de esta es la zona con el carbo y este también es con tepones con fatal no pues ahí dos tres tengo uno con el proc 737 este güey canta bien perro pues ya tiene rato empezó ahí con un compa que que también grababa y pues entre los dos decidimos hacer lo de empezar a juntar cosas para grabar porque por la neta nos salía bien caro ir a grabar y pues así decidimos empezar a juntar nuestras propias cosas y pues de ahí salió el nombre y también pues ahí empezamos a crecer y pues ahorita ya va a ser como mejor pues secuencia doble da y por qué secuencia doble porque era un hombre que quería que representara algo que estuviera en secuencia con el doble H y pues para cortarlo secuencia doble y ahí se quedó ¿cómo fue que empezaste a meterte tú en este pedo del rap güey? ¿desde morrito tenías algún familiar que le gustaba el rap o tú lo viste en la calle o en internet o cómo fue que te relacionaste tú con el rap? pues de hecho sí tengo un primo que está metido en esto también en el rap y pues él empecé a escuchar todas esas rolas y pues me empezó a llamar la atención y ya después cuando crecí tenía unos compillas que grababan yo de primero no grababa yo nomás los escuchaban me decían que grabara con ellos y pues la neta me da agüite pero pero pues si me latí a todo eso y pues yo empecé produciéndoles y pues de ahí le empecé a mover a todo este pedo y ya después fue cuando decidí empezar a cantar y pues de primero yo solo me grababa en un estéreo llegué a grabar en un estéreo con un cassette y pues esas eran las primeras rolas ya después le metimos acá con la compu y todo ese pedo y ya pues de ahí empezamos a salir la rola como todos los raperos empezaron a grabando en cassette con una compu y un micro así han salido hasta ahora los mejores raperos pero cómo fue que tú te enseñaste a moverle a los programas a empezar a producir y todo con tutoriales o te enseñó a alguien o qué iban a... pues el primer programa que manejé se llamó Amitcraft y con ese me enseñé porque era el que manejaba un compa y pues de ahí vi cómo le movía y ya de ahí le empecé... le empecé allá un poco más y solo, solo me fui enseñando ahí en base de prueba y error y... y pues vi en dos, tres videos pero pues yo solo me fui enseñando ¿Cuánto tiempo tienes ya más o menos en esto del rap? pues el otro día estaba sacando cuentas y ya son como cinco años lo que llevamos desde que sacamos la primera rola, si no es que hasta seis pero pues ya es un rato lo que llevamos pues estamos aquí ahora en la casa de Vinay el estudio se encuentra en otro lugar está aquí unas cuadras pero está... vemos que tienes una... una guitarra, si te gusta tocar los instrumentos, si sabes pues si, me late un poco de todo, me late todo lo que tenga que ver con la música de hecho tengo corrido unas flautas y pues todo lo que tenga que ver con la música me late el sonido y todo eso, me destreza machín y pues ahorita le ando calando la guitarra apenas un poco y... y también... a ver qué sale ¿Se ve tu foto? ¿Tienes tu foto con tu chica? no, pues ahí tengo unos recuerdillos de hecho en esa compu era con la que primero producía ese era mi equipo de producción de primero ahí se ve un monitor que usaba antes este... la computadora, la consola, todo de hecho pues estoy ahí micrófonos con ese micrófono llegué a grabar cuando... cuando grababan en el estéreo con este micrófono grababa y pues pues ahorita creo que ya ni sirve, no sé si prenda pero pues ahí los dejo para las fiestas como ahí estamos ahí con eso mucha gente que dice que también los raperos que son bien comerciales ya les dicen que ya no son reales, que son falsos pero yo pienso que... pues qué mejor, ¿no? que si haces música tú lo dices sin ningún interés pero si te llegara una oferta de que te estuvieran pagando por tu música pues qué mejor, ¿no? mantener a tu familia o ayudar a tu familia con los ingresos que te da el hobby o hacer lo que más te gusta pues sí, yo pienso que ese es el sueño de cualquier artista empezar a generar de la cosa que les gusta pues a quién no le gustaría trabajar en lo que más les gusta en lo que más aman pues eso es algo que toda la gente lo que toda la gente quiere pues trabajar de lo que les gusta y pues para mí no está mal que que empiecen a generar ingresos o empiecen a hacer su música más comercial porque pues también dependiendo al nivel de fama que tengan es el nivel de público que te escuchan y pues también debes de ser más consciente con tus letras y no dar malos mensajes y no quieres como dejar de sonar pues pero para mí no está mal para mí eso está bien y pues sigue siendo real porque lo haces porque quieres y pues estás ganando parte de un ingreso bueno pues ahorita banda vamos de regreso al estudio vamos de retorno para continuar allá fíjate wey yo he estado viendo ya de rato igual de rato de conocerte tus canciones y tus videos y son videos que tienen muy buena calidad bien producidos y para hay mucha gente que no es muy conocida que piensa que por el hecho de no ser tan famosos no invierten en su música tú que yo pienso que eso de no ser famoso no quita que tengas que hacer las cosas con calidad y darle al público sea mucho o sea poco el público que tengas darles un contenido de buena calidad tú que opinas de eso pues de hecho si siempre hay que trabajar las cosas bien siempre hay que hacerlo lo mejor que se pueda y pues de hecho si yo o sea realmente pues si le invierto machín a mi música a mis videos y pues para mi no me pesa pues porque un compa siempre me dijo que que la música hay que verla como como una inversión o como un gasto pues siempre tu música si a ti te late pues nunca te va a pesar gastar en ella y pues a mi me gusta hacer las cosas bien y pues de hecho ahorita acabo de sacar un video nuevo que se llama así soy yo y pues ese si lo trabajé chidillo y pues ahí quedo con un compilla de real films que ahorita es con el que estoy trabajando los videos también los he trabajado con astlan he trabajado con zap estudio y pues ahí pues dos tres acá cosas de calidad pues machín ahí andamos robando cámara en ese video también sale mi compa joker para quien lo guste ver se llama así soy yo y está en mi canal vinnake oficial y sale mi canal joker ahí apoyándonos un rato dile a la banda cuáles son tus redes sociales tu página de facebook y tu canal de youtube en facebook aparezco como vinnake sd y en youtube como vinnake oficial también tengo página de facebook pero pues que si no la muevo pero igual que en acá quien me quiera buscar está como vinnake rodríguez yo les voy a dejar las páginas oficiales en los comentarios y su canal se los voy a dejar al final también del video en la pestaña entonces de todas tus rolas tu que tienes cual es la que más te ha gustado la que más satisfacción te ha dado o que tenga algún mensaje especial o por alguna ocasión especial que surgió hacer esa rola de todas las que tienes cual es la que más te gusta pues son dos esta es la de siempre firmes porque fue mi primera rola que saque con video en astlan y pues la neta pues eso si le tengo como un cariño especial y porque pues sale un compilla y pues en el video sale toda la banda con la que me juntaba desde antes y también esta la de cuantas veces que es una rola de zamor que realmente pues era interpretando lo que estaba pasando un compa en ese tiempo y pues yo solo lo interpreté y pues la neta salió chido y pues al parecer a dos tres bandas y la latima chino esa rola y pues también quien nos guste buscar se llama cuantas veces y también esta en mi canal tu como productor y como rapero que te gusta más estar editando grabando a los raperos masterizando o escribir y grabar te gusta más el rol de productor o te gusta más el rol de ser rapero pues cada cosa tiene algo especial pues pero pues a mi me late producir porque pues no se te desahogas machín y pues no se vas conociendo varias cosas experimentas con sonidos nuevos y pues a mi me late en general toda la música y pues rapeando pues sacas todo lo que sientes y así y pues no se en realidad las dos cosas me gustan las dos cosas están chidas aunque siendo productor hasta te conviertes como en fan de los raperos porque pues me termino aprendiendo las rolas de toda la banda que viene a grabar y pues al final yo termino acá con la rola bien grabada pero pues a mi no me da agüite porque pues a mi me late también apoyar a toda la banda todo lo que viene acá pues los apoyo y así ¿tú qué opinas de pagar por un feed güey? de que un rapero haga su fama a base de estar pagando feeds y no por su propio jale pues se da como quien dice hay mucha banda que dice que pagar por un feed es estar comprando la fama ¿tú qué opinas de eso? pues para empezar la gente que lo cobra yo siento que sí está bien porque pues está esta también invertió mucho tiempo y y pues es algo que los raperos tienen que que tomar en cuenta pues porque no sé pues se le invierte machina todo esto pues así como uno invierte en los videos así pues también ellos invierten en los videos y pues a donde han llegado les ha costado así como a ti que te cuesta así como cuando vas a los eventos pues no sé gasolina o cualquier cosa pues no vas a regalar tú lo que has ganado pues y pues yo siento que está bien si la neta quieres subir pues la neta está bien pagar un hay varios raperos güey que usan este este pedo del rap como un hobby y otros como un trabajo pero no tienen una meta definida hasta donde te gustaría llegar a ti con con esto de tu música pues a mi me la tería llegar bien machín de lejos nada pues acá cotorrear con toda la banda no sé ubicar dos tres banda y y pues no sé más que nada con eso con eso me doy yo no pienso ser famoso pero pues si se da está chido pero pues con cotorrear dos tres banda que la neta yo me late pues yo admiro dos tres y pues me gustaría llegar ahí a cotorrearlos bueno banda pues por el momento es todo aquí agradecerle a mi carnal viney por el tiempo por habernos abierto las puertas de su casa de su estudio y aquí les va a decir un poco de información de dónde está ubicado su estudio hasta su barbería para cuando quieran venir a cotarse el pelo pues para empezar pues gracias por el tiempo de joker tv por por hacer todo este pedo pues la neta pues más que como un trabajo la neta nos divertimos bien machín haciendo todo este pedo la neta cotorreamos bien machín y pues si para quien venga estamos ubicados en polanco y pues también aquí mismo hacemos lo de la barbería y todo ese pedo también para quien quiera venir en polanco ya se la saben ahí cerca del parque igual quien le interese mejor pues se contacta conmigo por ahí dejamos mis redes para que para que me busquen y y estar al tanto de todo ese pedo y por la neta un saludo para toda la banda que anda apoyando se la saben vinay secuencia doble joker tv carnal así no más así no más